El gobierno de factos que se instaló en Honduras desde el domingo pasado activó la señal de la televisora estatal, el Canal 8, que había sido suspendida tras el golpe de Estado. Al inicio de las transmisiones, un locutor leyó un documento emitido por el gobierno usurpador en el que se extiende la medida de toque de queda. El gobierno de la República, en el marco de las disposiciones constitucionales y en la defensa de las garantías y derechos nacionales, al pueblo hondureño en general comunica que bajo los preceptos enunciados para garantizar el orden y la seguridad del país y de las personas, el gobierno de la República, en el uso de las facultades constitucionales, informa que se ha decidido ampliar por tres días más la restricción o toque de queda comprendidos en los horarios de las nueve de la noche a las cinco de la mañana, los días, miércoles uno, jueves dos y viernes tres del mes de julio. Próximamente, la televisora transmitió imágenes de la manifestación de apoyo al gobierno de facto que tuvo lugar este martes, pero silenció las protestas populares que exiguen el regreso del presidente legítimo Manuel Zelaya.